¡Suscríbete al canal! Ahora te estoy dando la última plata que tengo para que te quedes callado. Si lo que tendría que hacer es darte unos puñetazos y entregarte a la policía. No creo que te convenga meterte con la policía. No te olvides que te salvé la vida. ¿Esto vale tu vida, Alex? Yo pensé que iba a ir un poco más. No vale más que la tuya, infeliz. ¿Quieres que te vaya a dejar a tu casa? ¡Claro! Por fin llegaste. La señorita Rivas, tu futura secretaria privada. Siempre que tú la aceptes, claro. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Quién le dijo que viniera? ¿Yo? Sí. Alberto me consultó y a mí también me pareció que la señorita Rivas era una buena elección. Bueno, me dijeron que usted necesita una persona que le ayude. Espero que me acepte, señor. Una persona que se encargue de sus cosas. Sí, eso lo decidiremos después, pero no aquí, evidentemente. Mejor pasamos a nuestro escritorio. Yo voy con usted. Enseguida subo. Hugo, no creo que le vas a emplear a alguien que no sea de tu entera confianza. No sabemos quién es ni nadie. No se preocupe, Ángela. Tenemos todos sus datos. Hugo puede estar tranquilo. En todo caso, seré yo quien decida eso. Hugo, quiero que sepas una cosa. Si tú decides que ella se quede como tu secretaria, será como una ofensa para mí. Siento mucho que pienses así, Ángela. ¿Por qué no le deja tomar sus propias decisiones? Lo que quiero decir es ¿por qué no le permito que ustedes lo dominen? Está equivocada. Ustedes son tan intrigantes, tanto, que a veces pienso que... ¿Qué? Que este no es el Hugo que yo amaba. Y el que me amaba a mí. Que este es otro hombre. ¿Cómo? Sí. Que este no es Hugo. ¿No se muere tu boca? No, lo he pensado muchas veces. Este no es Hugo, es otra persona. Ángela. Le estaba explicando cuál va a ser su trabajo. ¿Nos quiere dejar solos, por favor? Por supuesto. Mi amor. ¿Por qué viniste, Estela? ¿Por qué? ¡Angela. ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! Y en el soplo de un instante todo cambia Y a la vida que tenías no es igual Y a la hora se te escapa de los dedos Se te hace muy ingrato al despertar Como un águila que atrapa las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un águila que siempre está en acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Como un águila que atrapa las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un águila que siempre está en acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Como un águila Como un águila que siempre está en acecho para así triunfar Estela ¿Por qué viniste? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Y qué vas a hacer conmigo? Hugo Tú no quieres molestar a Ángela ¿Te parece bien que lo hagas? No, sí Yo estuve de acuerdo Sabía que tú tenías que asumir la situación Pero Hugo, tú me prometiste Que ibas a arreglar todos tus problemas con Ángela Te ibas a casar conmigo Sí Sí, lo sé, Estela Hugo, estaba todo listo, ¿no? Nosotros nos íbamos a casar Tú no te puedes haber olvidado de eso No, no, no puedes No, no me olvidé Tranquilízate Solamente vas a complicar más las cosas ¿Complicar qué? Que ella no sepa todo, ¿no? Bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué quieres que haga? ¿Que deje que ella ocupe mi lugar? Estela, entiendo un poco la situación Es Ángela quien tiene todos los derechos Ay, sí, perdona Se me había olvidado que Ella es tu mujer y Y yo soy una intrusa ¿Tú lo sabías y así lo aceptaste? Sí, lo sabía Pero tú me prometiste Que ibas a arreglar todas tus cosas, Hugo Tú me engañaste No, no, no te engañe Entiende que las cosas no han sido fáciles Claro que no han sido fáciles Por supuesto que no han sido fáciles Porque tú la quieres, ¿no? Ay, no digas estupideces Hugo Mírame Mírame Hugo, yo te voy a reconquistar No voy a permitir que ella te elegía de mí Porque yo te amo Estela, por favor Solamente te estás imaginando cosas Bueno, entonces explícame Explícame por qué no entiendo Explícame por qué no te has separado de ella Explícame Explícame por qué no me fuiste a buscar ¿Qué pasa con Hugo? Le está haciendo un test a la nueva secretaria Voy a subir No te lo aconsejo Pidió que no la molestara ¿Y? Ha salido algo de su hija Solo me ha llamado por teléfono Ya no sé qué hacer ¿Tú tampoco has tenido noticias? No ¿Qué le parece a la señorita Rivas? Es muy buena moza Y parece ser una eficiente secretaria Y también muy culta Según me informaron Culta y bonita Creo que hicimos una buena elección Ustedes la eligieron Pero todavía no se sabe Si Hugo la va a aceptar Es verdad Tenemos que esperar su decisión Estela Si conocieras un poco mejor a Ángela Si convivieras con ella Contrarías la respuesta a todas tus preguntas Mira, yo no necesito conocerla Para darme cuenta que tú la quieres No te voy a contestar eso Solo te voy a explicar Por qué no volví a cumplir con mi palabra No, no necesito que me expliques Yo ya entendí todo Bueno, si lo entendiste Te lo agradezco No, lo que yo entendí Es que ella te conquistó Eso es todo Hugo, pero no te acuerdas Que ella te hizo un escándalo público Tú deberías odiarla Ella trató de destruirte, ¿no? No, no Todo eso no era cierto No era cierto Pero si está todo clarísimo Tú te enamoraste de ella, ¿no? Me engañaste Estela, por favor No me obligues a seguir con esto Porque no te conviene ¿No es cierto? Ayúdame, por favor ¿Quieres? ¿Quieres que yo te ayude A entender que te olvidaste de mí? Pero, ¿cómo me puedes pedir ayuda, por favor? Estela Estela, por favor Necesito tu ayuda Tu presencia aquí lo va a cambiar todo Mira, yo no puedo hacer lo que me pides Lo mejor sería que hoy mismo te fueras de esta casa Así me darías tiempo a mí para decidir esto Dame un poco de tiempo ¿Podrías hacer eso por mí? ¿Me darías otra oportunidad? Claro Y dejar que ustedes dos estén juntos Y yo esperándote como un imbécil Estela, por favor Lo que necesito es tiempo Tiempo, entiéndeme Padre, ¿me oye? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dios lo mandó, padre No, la verdad es que Alma me mandó llamar Bueno, vaya, vaya Mientras yo espero ¿Espera aquí? Una decisión de Hugo ¿Pero qué está pasando aquí? Vaya, padre, vaya Permiso Alberto Dime ¿Ángela sabe quién es la nueva secretaria? Dime Pero se da cuenta de que algo pasa Porque está realmente nerviosa Me alegro A ver si así Sale de una vez por todas De la vida de Hugo Eso no va a ser fácil Bueno, pero Estela tampoco lo va a soltar Así como así Además, aparentemente Llegó en el momento preciso ¿Por qué? Pues esta noche, Ángela Me dijo algo que puede tener Graves consecuencias ¿Qué le dijo? Me dijo De tener la impresión a veces De que Hugo No es el verdadero Hugo Ángela no se da cuenta De la tremenda tontería Que se le ocurrió No sigamos con esto, por favor Para ti lo mejor Es que yo me vaya ahora, ¿no? Así te podrás quedar con ella Y dedicarte exclusivamente a Ángela Yo no he dicho eso Yo sé lo que quieres Estela, por favor No puedo pasarme aquí toda la noche Discutiendo contigo Tengo que tomar una decisión Yo ya tomé una decisión Tomé una decisión Por ti Hugo, yo me voy a quedar Me voy a quedar en esta casa Aunque sea como tu empleada Tu secretaria Pero yo me voy a quedar Estás cometiendo una grave equivocación, Estela Hugo, yo me voy a quedar en esta casa Aunque sea sin tu consentimiento Escúchame, me voy a quedar Disculpa, pero Quisiera irme tranquilo Sabiendo que la situación de Estela está clara Así es que espero que hayas tomado una decisión ¿Sí? Ya la tomó Bajemos Perdón por la demora Pero tuve que tratar unos puntos importantes con la señora ¿Y qué decidiste, Hugo? Yo haré todo lo que usted decida, señor Por supuesto, estamos todos a tu disposición Espero, Ángela, que estés de acuerdo con la decisión que tomé ¿Por qué? ¿Finalmente decidiste que ella se quedara en esta casa como tu secretaria? Así es Acabo de contratar Confiaba en tu buen criterio, Hugo Te felicito Ha sido una muy buena elección Excelente Estábamos cruzando los dedos para que todo resultara bien Yo no pienso lo mismo Hugo Déjala Ya se le pasará Después de todo, tú no has hecho nada malo ¿Puedo ocupar la misma habitación donde pusieron mis maletas? Sí, claro Bueno, señorita Rivas Aunque mañana es domingo, Hugo tiene que cumplir con varios compromisos sociales Quiero que usted se encargue ahora mismo de afinar los detalles, ¿de acuerdo? No se preocupe, don Alberto Yo me encargaré de que don Hugo Haga todo lo que tiene que hacer En realidad, todavía no la conozco Y en verdad no me interesa mayormente Pero esa joven, ¿de dónde salió tan de repente? Eso sabría decir Ángela, ¿por qué no vienes y te sientas con nosotros? Por favor Hija mía ¿Qué ha decidido, Hugo? La contrató, padre Yo le pedí tanto que no lo hiciera Bueno, pero no lo tomes así, ¿sí? Tal vez no tiene tanta importancia La tiene, sí Ellos están planeando algo para separarme de él De eso estoy segura Cálmate, cálmate, por favor Pero, vamos, ¿qué te pasa? Si tú has pasado por cosas peores ¿Por qué? ¿Por qué quieren separarme de él? Ay, mira Le voy a dar un buen reto A Hugo, él te hirió Y no tiene derecho a hacer esas cosas Trajeron a esa mujer aquí Para que me humille Para que me reemplace Bueno, pero no lo permitas Reacciona Tú eres la dueña de casa El padre mío tiene razón Tú debes asumir tu rol Nunca has querido hacerlo Yo no quería pasarla a llevar, señora Pero, ¿por qué? Puedes tomar mi puesto cuando quieras Y así yo puedo dedicarme de lleno a mis actividades Señora Alma Usted me tiene que ayudar, por favor Por supuesto, querida Que te voy a ayudar Vas a ver Entre las dos Vamos a expulsar a esa intrusa de la casa ¿Estás seguro de que no quiere una taza de café? Absolutamente seguro, señora Úrsula Acabo de desayunar Bueno, ayer fui a hablar con los remos No quisieron recibirme Fue una falta de educación muy grave Le advertí que eso le podía suceder Buenos días, señora Úrsula, permiso ¿Puedo hablar con usted, don Mauro? Sí, un momentito Bueno, señora Úrsula Pero no hay que perder las esperanzas Yo creo que vamos a ganar este juicio Yo confío en usted Además, quería pedirle que Por favor, convenza a la gente de este barrio Para que no vayan a hacer demostraciones Frente a la casa de los lemos Si todo eso es inútil No, no se preocupe Ya los convencí Permiso Aló No, Alex está durmiendo ¿Quién lo llama? Ah, un momento Le voy a avisar Bueno, eso era todo, señora Úrsula Adiós Adiós Don Mauro Quería hablar conmigo, joven Sí, es por lo de la plata, ¿sabes? Ah, por lo de la plata Tú lo único que piensas es en plata, en dinero Nada más que en eso, ¿no? Bueno, es que como usted me lo había prometido Era para el carrito, ¿se acuerda? Que usted me había ofrecido esa plata El carrito, sí Mira, ¿sabes? Porque es una buena causa Y nada más que por eso te la voy a prestar Pero que conste que es un préstamo Nada más que un préstamo Me lo tienes que devolver Así que cuando empieces a ganar algo de plata Entonces empiezas a pagarme de a poco Pero me la pagas No, seguro Yo le voy a pagar todo Bien Esto lo podés cobrar mañana lunes, ¿no? Sí Bueno, eh El chico No, y pedirle disculpas a usted Si alguna vez yo le he faltado el respeto Los golpes Usted se pierde En realidad Uno es joven Y yo estoy aprendiendo, en realidad No todo el mundo aprende Claro Claro, eso es lo importante Que uno aprende Y yo te podría pedir un favor Pero, el que quiera Me podrías conceder un Un desquite así Pequenito Un poquitito No mucho Algo que sea Por el cheque Yo Siempre que me pique ¡Oye, Lulo! ¡Mirá! ¡Ven para acá! Ya, Alex Despierta Tu amigo Aldo Quiere hablar contigo ¡Alex! ¡Aló! No, es mejor que lo hagas por el fondo Ya Aló Sí Hola, Aldo Hola No, no, no Estaba trabajando No, sí ¿Cómo se te ocurra? Oye, y Bueno, y A ver ¿Qué pasó? No No te puedo creer Le gustó Sí Oye Pero bueno Tú no dijiste nada Que yo lo había escrito ¿No? Quedó con el nombre Sonia Mayer Entonces Fantástico Oye ¿Y cuánto me van a pagar Por esto? Ah ¿Cómo? Oye, pero Bueno Sí Peor es nada Ya Ok ¿Cómo? Ah, bueno Sonia va a ir mañana A ver lo del contrato Listo Ok Gracias Te pasaste Chao Toma el plato ¿Será correcto Lo que estoy haciendo? ¿Qué cosa? Estoy escribiendo Unos cuentos Con el nombre de Sonia Bueno Puedes firmarlos Con cualquier nombre Con el mío Por ejemplo Pero Sonia Va a ser tu esposa Dentro de 15 días Sonia Sí 15 días ¿Cómo 15 días? Solo faltan 15 días Estoy tan entusiasmada Con la idea De ser abuela Ah, hijo Tenemos otra citación En el juzgado ¿Cómo? ¿Cuándo llegó? Ayer ¿Cuánto va a durar Ese juicio? Ah, yo no sé Creo que hay para rato Voy a hablar con el abogado En todo caso La próxima audiencia Que tenga con el juez Yo voy a saber Con mayor certeza Lo que está pasando ¿Tú crees que haya Oportunidad De que te absuelvan? ¿Crees que hay Posibilidades? No A esta altura Me pueden condenar a muerte Y eso no me extrañaría Hola ¿Estás esperando a Alex García? No No conozco a Alex García Estoy aquí porque Porque lo estás siguiendo Pero te voy a decir una cosa Estás perdiendo tu tiempo Alex es un tipo muy vivo Y no se descuida nunca ¿Ah, sí? ¿Se puede saber quién es usted? ¿Yo? Soy un tipo que le interesan Los mismos problemas Que a tu padrón No sé ¿Qué estás hablando? Mira, viejo Necesito que me lleves Delante de él ahora mismo Yo no sé dónde vive Yo tampoco Ya no te hagas el tonto Descubrí dónde está Adriana Y tengo que conversarlo con él ¿Te interesa? ¿Alex? Alex, mi papá Te interesa, ¿no? Está bien Está bien Vamos Sí Hola, mamá Hola, niña Ah Albino Albino, ven acá Hola, Alex Hola, buenos días ¿Cómo estás tú? Albino Ya voy, ya voy Ya voy Lo traje para que vea el vestido de novia Ni muerta Estás loca Trae mala suerte Que el novio vea el traje Antes de casarse Ah, no Si trae mala suerte, no Pero igual quiero mostrarte algo, ¿ya? ¿Sí? ¿Estás contento, Alex? ¿Por qué? ¿Por qué me lo pregunta? ¿Cómo por qué? ¿Por el matrimonio, pues? Ah, sí 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 Sí, estoy muy, muy feliz Muy, muy feliz De verdad Bueno, ¿qué era lo que querías mostrarme, Sonia? Ah, está en mi pieza, ven Permiso Adelante Estás en tu casa Gracias Paloma ¿Sí? Dime, si Alex perdió el empleo ¿Con qué va a mantener a Sonia y a la guagua? Ay, hombre Él se las va a arreglar Él es muy capaz Además, Sonita dijo que le iba a ganar muchísimo dinero Escribiendo el nombre de ella ¿Te das cuenta? No te dejaba ser famosa Yo siempre quise ser escritora Albino Siempre Y ella ahora va a cumplir mis sueños Ella se la corta, la corta Parece que tú has querido ser de todo en la vida Sí, señora Sí Porque yo soy una persona inquieta por eso Porque me interesan las cosas de la vida Y donde estoy aquí, casada contigo Y frustrada para siempre Porque me habré enamorado de ti, digo yo Miras 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 Qué bonito ¿Te gusta? ¿Sabes lo que pareces? ¿Qué? Una niñita jugando a las muñecas Ajá Sí ¿Tú tenías muchas muñecas cuando eras niña? Tenía una que me encantaba Se llamaba Polillita No sé si era muy bonita Pero para mí era la más linda Yo tenía como cinco años Era chica Bueno, ¿y qué pasó con tu Polilla? Ah Un día Vine una amiga de mi mamá con su hija Que tenía como mi misma edad Y estuvimos toda la tarde jugando con mi Polilla Y cuando se fue Le dio un berrinche y una pataleta Porque se la quería llevar Y mis papás y mi mamá querían que yo se la regalara Pero Entonces yo armé otro berrinche Pero ella era enferma del corazón Y no podía pasar rabia Y se la tuve que dar No sé Como que algo me pasó esa vez Nunca se me olvidó Bueno, no te pongas triste Si eso ya pasó Oye, Alex Y si tenemos una niñita Le podríamos poner Polilla, ¿no? Sí, por supuesto Claro ¿Por qué no? ¿Sabes? Tengo una buena noticia ¿Sí? ¿Sabes? Que mi cuento Bueno, nuestro cuento fue aprobado Por el director de la revista Ahí donde trabaja Aldo ¿En serio? Sí Así que por lo menos vamos a tener Algo que darle de comer a A la Polillita ¡Qué bueno! Me alegro Me alegro que te salga bien Bueno, ¿sabes? Me voy ahora Voy a la casa a escribir Ya que ahora estamos Inventando cuentos Claro Bueno, nos vemos más tarde Chao Chao Gracias, José ¿Quién sacó el cuadro? ¿A mí me habla? José ¿Quién sacó el cuadro? Eh, esa joven La nueva secretaria de Boruco Anda a llamarla, por favor No está en casa Salió temprano con los jugos ¿Cómo? ¿Y sin avisarme? Yo sé dónde fueron Hugo me pidió que se lo contara Tenía que estar a las nueve de la mañana En la ciudad del trabajador Para inaugurar una construcción José, por favor Pon el cuadro inmediatamente Y cuando llegue la señorita Rivas Dile que quiero hablar con ella José, otra cosa De ahora en adelante Soy yo la dueña de casa ¿Me entendiste? Perdone, pero esa es una tarea Que le corresponde a mi hermana Yo le he cedido mi lugar Guido ¿Por qué? ¿Tiene alguna objeción? No No, mientras no me echen de la casa No, por supuesto Nadie quiere que se vaya aquí Todavía Vamos a ver al niño al jardín Vamos, querida ¿Aló? Sí, siesta Un momentito, por favor ¿Quién es? Tranquilo Es la señorita Adriana ¿Adriana? ¿Aló? Oye, hija ¿Por qué no has regresado todavía? Sí Sí, sí Yo estoy bien Pero Oye, dime una cosa ¿Hasta cuándo piensas Tenerlo preocupado por ti? Solamente llamé Para saber de ti Sí Yo estoy bien No te preocupes por mí Chao Hola ¿Cómo está, gran amigo? Otra vez tú No tenemos nada de qué hablar A no ser que traigas novedades A eso vengo Ya sé dónde está la señorita Adriana ¿Seguro? Claro que sí Pero eso tiene su precio, ¿no? Bueno, ¿cuánto quieres? No tengo tiempo que perder Dime, ¿dónde está? Bueno, pero con calma ¿Por qué tanto apuro? Ella está en un lugar seguro No se va a ir de dónde está Yo tomé mis precauciones Te advierto que no estoy para bromas Estoy hablando en serio Soy una persona práctica y objetiva Así es que por eso traje mi cuenta por escrito Se mueve rápido, ¿ah? Sí, aquí está Sin descontar los impuestos Déjate de bromas Esto es una locura ¿Cómo? ¿Encontrar a la señorita Adriana no vale 500 mil pesos? ¿Quieres hacerte rico a costa mía? ¿Pero qué es esa cantidad para el director de las empresas Lemus? No eres más que un asqueroso chantajista ¿Qué te parece, Andrés? A mí me parece que este tipo es un vivo ¿Un vivo? Sin vergüenza para ser más precisos Bueno, bueno, bueno ¿Hay trato, sí o no? ¿Cómo puedo saber que no me estás engañando? Ah, es que traje un informe completísimo Mire Este es Pero ve usted Ahí le explico toda la situación con Alex Además de él estar enredado con Adriana Está comprometido con una niña que vive en el bar Y va a casarse el 23 Alex se casa el 20 Bueno, él dice que no Pero los familiares de la novia lo aseguran Así que está metido en un tremendo lío Sin trabajo y con dos novias Qué sinvergüenza O sea que Esa niña tenía razón en lo que decía el otro día ¿Usted conoce a Sonia? Sí, déjame leer ya Hola, Sonia Hola Mira, te acaba de llegar este reto Ay, ¿y tú tienes? Familia Rivera La quinta bandeja que me llega, Normita Oye, Sonia ¿Y estás feliz o no? Sí, Normita, claro que sí Además ya no falta nada para el matrimonio Y Alexia se está entusiasmando un poco más Cursa los dedos, Normita, para que no vaya a pasar nada Antes del 20 Ya, ya, ya Veo que eres un hombre organizado Tu información es buena, pero Todavía no me dice dónde está Adriana Pero es que usted todavía no me da nada a cuenta de la información No, primero las pruebas, después la plata Bien Llame a este número y pregunte por ella ¿De dónde es este número? Llame primero Después me hace el cheque y yo le doy la información que quiera ¿Tú le crees a este tipo, Andrés? Haz la prueba Parece que sabe lo que dice ¿Aló? ¿Con quién quiere hablar? ¿Aló? ¡Aló, responda! ¡Aló! ¿Satisfecho? Eres un tipo lanzado, ¿eh? Me gusta tu estilo Gracias Pásame la chaqueta Bueno, ahora dime dónde está Está donde una amiga de Alex Vaya a esta dirección No tengo ningún apuro No lo puedo creer Por fin los tengo en mis manos Puedes irte tú también ¿Cómo quieres? Y gracias por todo De nada Ya sabes, estoy a su entera disposición Ahora van a ver Van a ver de lo que soy capaz Ay, ya no me cago en una bandeja, Normita Oye, ¿por qué no me regalas una? Ay, ¿para qué? Eh, no, no Para nada Olvídate de lo que te dije Olvídate Ay, Normita Si quieres una bandeja te doy una Pero ¿Por qué tanto misterio? Es que El Lulo y yo Nos vamos a fugar esta noche Y mañana nos vamos a casar ¿En serio? Sí, pero por favor No se lo cuentes a nadie Por favor, Sonia Sí, lo juro Júramelo Júramelo Sonia Sí Te llevo otro regalo Ya voy Si quieres llévate dos bandejas Mejor entonces Ya Hola Hola Ya está todo listo Tengo el cheque de don Mauro Así que nos vamos a ir esta misma noche a Rica Ay, mi amor ¿Vamos a viajar de noche? Sí Así que anda a arreglar tus cosas Y nos juntamos en la esquina a las diez ¿Y me puedo llevar esta bandeja Que me regaló Sonia? Sí Ya ¿Qué pasó? Te pusiste triste No sé Me da pena a don Mauricio Fue tan bueno con nosotros Sí, a mí también me da pena Pero te aseguro que le vamos a pagar ¿Ah? Un buen día Porque a donde vamos a ir Nos va a ir re bien Y vamos a volver Y le vamos a pagar a todo el mundo Lo que le demos A doña Úrsula A don Mauricio ¿Tú crees, mi amor? Sí Y te aseguro que hasta nosotros Incluso le vamos a prestar plata a los otros Que se quiera pasar Miren No sé, pero parece que esta vez no es una bandeja Otra bandeja No sé , no sé ¿Renbalías? No sé, no sé No sé No sé No te voy a entrar Estaba mirando ¿Sí? ¿Por qué? Me gustaría poder tener su fe, padre Si cualquier hombre puede tener fe Yo creo que perdí la mía hace tiempo Justamente estaba pidiendo por eso Por todos ustedes Por los que se olvidan de la fe ¿Es un reproche? Tómalo como quieras Solo tu conciencia sabe lo que está bien y lo que está mal Bueno, a eso vine justamente ¿Tienes alguna culpa? Bueno, yo creo que nadie es perfecto, padre Yo por lo menos no lo soy Pero sí pienso que a veces es necesario detenerse Y hacerse un examen de conciencia, ¿no? Y yo puedo darte algunas luces, hijo No está bien que te hayas involucrado con Adriana Y que la hayas incitado a dar un mal paso Como tampoco es bueno que sigas peleando con los lemos Y es bueno dejar que ellos sigan demostrando que lo único importante en este mundo es el poder del dinero ¿Pero tú crees que puedes luchar solo contra eso? No, sí sé Hace tiempo que ya me di cuenta que eso es imposible Estoy muy preocupado por ti, Alex Porque todo está muy confuso a tu alrededor Mira, te veo perseguido, sin trabajo, procesado Con dos mujeres en tu vida y sin saber qué camino tomar Sí, eso es verdad Ángela también está pasando por una situación difícil en esa casa Porque, no sé, Hugo es tan distinto Se ve tan diferente a como era antes A veces hasta llego a pensar que ¿Qué? Te digo, padre ¿A veces qué? A veces Hugo parece otra persona, ¿no? ¿Eso es? No sé, no sé Pero es que ocurren cosas tan raras Bueno, eso mismo, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que Hugo sea otra persona ¿Lo piensa o no? No, 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 eso sería una locura tremenda Ángela piensa lo mismo No, no, pues sí, es absurdo, es absurdo No puede ser ¿Pero cómo es absurdo, padre? ¿No ves que todo está cambiado? Te digo que no puede ser ¡Sácate esa idea de la cabeza, por favor! Necesito ver a Ángela No Yo te lo aconsejo Y ha llegado bastantes problemas Bueno, pero no vas a decirme a qué viniste Vine a hacerme un examen de conciencia, padre Y a recibir un poco de su fe Y ahora estoy muy bien, gracias No, 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 no No, no, no No, no Y ahora Esa de Nugo Ahora va a quedar mucho lejos con los cambios Por supuesto Está totalmente distinto Si eres todo Hugo acaba de llegar Ah Espero que esté de acuerdo con los cambios que ustedes están ganando ¡Satura! Tкого está herido ¿Cómo? ¿Herido? ¿Herido? Sí Pero José, ¿dónde está? Traigan un botiquín, rápido Pero, Ángela Pero, Ángel, ¿verdad? No, muévete Ruth, por favor, traiga nada, Ruth, por favor, ven, te voy a darle. Yo lo hago y yo tengo más experiencia, no te preocupes. Pero, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? No es nada, tío, por favor, no se asusten, es un simple corte. No hay nada. No hay que llamar al médico, entonces. Por favor, no es nada, tío, ya tranquilícese. No es un simple corte, yo he cumplido bastante profundo, ¿no? Por favor, la manilla, tío, la manilla de la puerta, trataba de abrirla, se le metió un pedazo de lata o algo así, no sé. ¿Por qué no hubieran hecho eso? ¿Cómo van a meter una lata en la manilla de una puerta? Ni que lo hubieran hecho a propósito. Nadie hace esto a propósito, tío, ya, por favor, no exagere, ya está todo bien. ¿No te duele? No, para nada, si no es nada. Ya va a estar listo, ya va a estar listo. A ver, pero es bastante hondo. No, tío, por favor, no se asusten. Voy a llamar al médico. No, tío, no se preocupe, ya estoy vacunado contra todo, ya no se asuste, está todo bien. Sí, ya está todo bien. José, ¿puede llevar su botiquín, por favor? Don Hugo, tengo que recordarle que tiene que ir al club de golf hoy día a las tres. No, 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 esta tarde no voy a ningún lado, me voy a quedar aquí. Mira, vos, para mayor tranquilidad, voy a buscar un médico. Sí, yo no me hace falta, ya estoy bien. Vamos, vamos. ¿Tenía tantas ganas de estar así contigo? No entiendo. No entiendo nada. ¿Y qué estás pensando, Ángela? ¿En cómo cambian las cosas, Hugo? ¿Qué es lo que cambió? Tú. Bueno, yo sí cambié un poco, lo reconozco, pero ¿qué tiene de malo? El Hugo que me amaba, tenía más personalidad. No hubiera dejado de entrar un extraño a esta casa. Ángela, yo necesito que tú me entiendas y que me aceptes, por favor. ¿Te aceptes qué? ¿Que entre una intrusa a esta casa? ¿Para eso lo contrató Alberto? ¿Para separarnos? Ángela... Pero si es demasiado evidente, Hugo. Yo te pedí que se fuera y tú no me hiciste ningún caso. Mira, le estás dando demasiada importancia a todo esto. La verdad es dura y duele, Hugo. Y la verdad es que ellos te dominan. Es cierto que tú intentaste ser Hugo por todos los medios. El Hugo de antes. Y ellos se dieron cuenta, por eso trajeron a esta mujer. Para que te vigile. Para que vea qué cosas haces y qué no haces. Y para separarte de mí, por supuesto. Ángela, por favor, con esto estás complicando las cosas solamente. Trata de entenderme, ¿quieres? Por favor, ayúdame. ¿Cómo, Hugo? ¿Cómo? Mira, ¿por qué no te arreglas y salimos a cenar fuera a las nueve? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Y tu mano? Mi mano no tiene nada. Vamos a fugarnos. Y ahí hablamos más tranquilos. Yo lo he ido, don Hugo. Bueno, Hugo, voy a estar listo a las nueve. Si quieres puedes ir a ver a tu hijo. Está en el jardín. Irene, no te preocupes. Tú eres un... No digas nada. Voy a ir a ver a mi hijo. ¿Dónde está, Lucía? ¿Aló? ¿Aló? Adriana. ¿Quién es? No cortes o va a ser peor para ti. ¿Quién habla? ¿Quieres hacerme creer que no me reconoces? Alfredo. Y pensar que era toda una aventura. Para mí, fuera la noche. Comenzar de nuevo a andar Que no había nada que importara mucho Si quería en este juego yo ganar Como un ángel que atrapa las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un águila que siempre está en acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya tiempo volará Como un ángel que atrapa las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un ángel que siempre está en acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Como un ángel Como un ángel Como un ángel Que fuerte y orgullosa siempre llegará